Bueno, en el video de hoy quiero mostrarles que estoy pintando unos techos Se me estaba haciendo muy difícil conseguir la chapa que llevan Entonces opté por buscar un par de pinturas que me ayudaran a impermeabilizar Bueno, pinté con un esmalte que a la larga terminó lloviéndose Cuando la madera trabajó, se abrieron y se llovió Luego probé con una membrana líquida y resultó ser una muy buena opción Porque al ser como elástica, cuando la madera trabaja, trabaja junto con la madera Y no se llueve, queda realmente muy bueno Y es una buena opción, no es tan cara como las chapas Obviamente la chapa te va a durar toda la vida Quizás esto tenga que hacerle algún tratamiento nuevamente Pero es muchísimo más económico Así que ahora les voy a mostrar cómo la utilizo Porque la membrana líquida no es lo mismo que una pintura La textura que tiene es totalmente distinta Es un poquito más difícil Pero bueno, sirve, sirve y está bueno Ahora les voy a mostrar, para lograr un buen resultado Está bueno hacer que la pintura entre en estas ranuras que tiene la madera Tiene que entrar bien Una buena capa hay que hacer Ya les digo, la textura es de una... es densa, es densa, como resinosa A ver si logran ver ahí la ranura cómo queda llena de pintura Fíjense una que no tiene La otra que sí Yo con un... con un baldecito de cuatro... de cuatro litros Pinté alrededor de cincuenta techos Bastante bien el rinde, yo diría Y... quería contarles también que... Un montón de gente me está mirando desde España Les agradezco un montón Muchísimos saludos a ese país maravilloso Que algún día me encantaría conocer Eh... nada, cuéntenme cómo es... cómo es el clima allá Cómo trabajan Me encanta, me encanta, me encanta leer los... los comentarios que me dejan Los leo todos Capaz que saco buenas ideas también Ustedes pueden comentarme Aprovechen a suscribirse Así me ayudan A seguir armando contenido Y... bueno, también al resto de países de habla hispana que me miran Eh... se los agradezco muchísimo Me encanta, me encanta Espero que... que alguno de mis videos les sirva Siempre traten de hacer que la pintura entre en todos los agujeritos que tenga el techo De esa manera nos estamos asegurando de que no entre el agua Que es importantísimo Bueno, este techo recién pintado lo voy a correr Y fíjense, en este es un techo que pinté esta mañana Ya la madera absorbió un poco Así que le voy a volver a dar una mano Para que quede un poquito mejor Esta pintura no necesita solventes No, no hay que rebajarla Nada La usamos así tal cual está Bueno, yo le dije pintura Pero no es pintura Es membrana líquida Vean, siempre le pongo bien en estas ranuritas Que entre bien la pintura ahí Ya les digo, la textura De la membrana líquida es diferente A la de la pintura Pero con un poco de paciencia Se pinta Quedan buenos Estamos protegiendo la colmena Para que no le entre humedad Esto obviamente se pinta solo por fuera Jamás por dentro Que la abeja no tenga contacto por dentro Ni la abeja Ni los materiales del interior Como los cuadros No tienen que tener contacto con ninguna pintura Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este video Espero que les haya gustado Que les sirva Es una buena alternativa Los espero en un nuevo video Un saludo muy atentamente Desde Apicultura JS Gracias 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 Gracias